Eduardo Ducay es una de las figuras esenciales de la historia del cine español. Es difícil encontrar un productor español que tenga tal cantidad de películas excepcionalmente útiles, pertinentes y productivas en el cine español de la época. Crejeta, Ducay, no ha habido muchos productores creadores, pero Ducay sí que lo era porque dado su baje cultural y cinematográfico, su aportación en los guiones o sus comentarios o sus consejos eran oídos por los directores. A mí lo que más me ha gustado de la historia de Ducay ha sido ese valor educativo que le ha tenido en transmitir lo que es el mundo del cine. Frente a la vanidad de los demás, él hizo una cosa que yo creo que viene del marxismo, que fue, si quieres hacer cine, haz lo más importante, que es ser productor. Yo le debo haber disfrutado muchísimo con estas películas. Eduardo Ducay ha sido un ejemplo de productor independiente, solvente, tozudo, capaz. Óptimo, espléndido, extraordinario. Viva Eduardo Ducay. Viva Eduardo Ducay.